Mi cuarto vale a su piel, su piel o la Versace Es un Monterre, el Lido es asamantí Si te hay su organismo, algo hay no da éxtasis Y oye, no uno se ve Todavía es que eres sexy, me llaman a no ser Digo que no, así que no me conoce Digo que si la fiera se hace docil No se lo que quiere, ella dice quererme Hablamos en semanas y ahora vine a verme No es que no te quiera pero se me hace tarde La vida que quiero se que puede dañarte Eva que es lo que quieres tú, veneno me tiene enrachado Bendita de entre las mujeres, con su fruto me lleva el pecado Gracias a Dios no soy un santo y luego andarle en mano no ha quedado Si se enoja siempre es para tanto Sabe que es fácil que con su encanto Vuelve y peco por más que me aguanto A esa pubi caprichosa le di una pila y la volvi trapera Le gusta la pussy pero me busca pa' que le baje la bellaquera La intriga de la desespera Quiere tener el control y billetes en la billetera Cuando huele a su piel, su pelu y la Versace Su Moncler religiosas amantes Usitais órganes pa' duey nota de éxtasis Y oye no se ve Toda vez quiere sex y me llama la noce Le digo que no hace que no me conoce Digo que si la fiera se hace docil No se lo que quiere, ella dice quererme No hablamos en semanas y ahora vine a verme No es que no te quiera pero se me hace tarde La vida que quiero se que puede dañarte La vida que quiero se que puede dañarte